Hola amigos, bienvenidos a un video más de Organifrug. En esta ocasión les voy a compartir y mostrar el lote de tinturas que se van a enviar al amigo Miguel Morales en la ciudad de Jalapa. Son 6 de rábano negro, 3 en cúrcuma longa y 2 de lechero africano. Bueno amigos, compartan y sigan nuestros videos de Organifrug, acciones para vivir sano. Estas tinturas ayudan específicamente al rábano negro a controlar problemas de tiroides por su alto contenido en chodo. También es digestivo, igual que la cúrcuma, porque son amigos del hígado. Son hepatoprotectores. Ambos son hipoglucemiantes, incluso el lechero africano se especializa en la regeneración celular. Como todas las 3 tinturas fortalecen el sistema inmunológico. Amigos, estas son las tinturas Organifrug. Si estás interesado en adquirir un pack de tinturas con el precio especial para distribuidores y aliados, contáctanos a nuestros enlaces de WhatsApp. Sigan y compartan nuestros videos de Organifrug, acciones para vivir sano.